Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo Rima por el lado de afuera en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando Gratti. Tercera por fuera Fiel Estrellita. En el cuarto lugar ganando terreno por segunda línea Vilan. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Gratti dominando. A cabeza Rima por fuera. En el tercer lugar por el medio de ambos Ararat. Cerca Fiel Estrellita. A continuación Vilan. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros Gratti por el centro. Medio cuerpo, segunda Rima. En el tercer lugar por fuera Fiel Estrellita. Luego Vilan. En los últimos 300 metros Rima por fuera va entrando a dominar. En el segundo lugar Fiel Estrellita. Tercera Gratti, cuarta Vilan. En los últimos 150 es Rima la que marcha en punta. Rima medio cuerpo, segunda Fiel Estrellita. Tercera Vilan en los últimos 20. Rima por fuera, un pescuezo. Segunda Fiel Estrellita con Vilan y llegaron. Luego Gratti. A continuación esportiva. Más atrás finaliza Dominguina. De colera Ararat. Gana la quinta del programa. El número 7 Rima. Con la monta del jinete Uber Bocanegra.